Haremos de padres, guías o policías, a mí me encantó esa imagen que la diseñadora envió. Así mismo, podemos asumir dos posturas, realmente venimos, como tú misma decías, romper con ese patrón en el cual nosotros nos criamos, que los padres eran más policías, más como un decano, como esa figura de autoridad firme, donde no había mucho margen de negociación ni de conversación ni de diálogo. A este punto donde queremos llegar, que es un término medio donde el padre no es un amigo, donde el padre no es igual, no es mi amiguito, mi compañerito, sino que es mi guía. Y eso es una palabra muy importante porque yo pienso que es una función vital de la paternidad y de la maternidad que muchas veces delegamos. Le delegamos al colegio, le delegamos a los compañeros, le delegamos a la sociedad, a la cultura, a los medios de comunicación, pero realmente es importante que asumamos esa postura de guías. Eso es importante. Y en la guía y en la buena comunicación con nuestros hijos, tendremos grandes seres humanos. Y es como la forma, yo diría, Leslie, es la forma en la que uno cuando llega ya a ser un envejeciente y uno decir, hice muy buen trabajo. Y es con lo que nos devuelven nuestros hijos. Claro. Porque vemos a sí mismo. Y algunas veces, y como te dije al principio, pensamos que lo estamos haciendo bien. Pero vamos a hablar de cada uno de estos padres para que nosotros podamos visualizar en qué pie estamos parados. En padres guías o padres policías. Y ver en cada uno de ellos qué debemos nosotros de modificar, qué estamos haciendo bien y sumarle otros puntos que debemos de sumarle o en estos puntos que no lo estamos haciendo bien, tomar las herramientas y modificarlo. Hablemos del padre guía. ¿Cuáles son esas características del padre guía? Fíjate, el padre guía es el padre que busca el respeto de sus hijos. La motivación es que el hijo aprenda a respetarlos a ellos y con una motivación no egoísta como porque yo soy la autoridad y tú me tienes que respetar a mí, sino porque es bueno para el hijo aprender a respetar a él y después se traslada al profesor, al jefe, a la pareja, a la sociedad. O sea, no es sólo la persona del respeto. Yo merezco respeto, sino el respeto es importante. O sea, el valor del respeto es importante. Los hijos aprenden a distinguir lo correcto de lo correcto, con una reflexión y con pensamiento crítico. No es como eso no porque yo lo digo. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Porque entonces eso después no tiene una traducción a la vida real, al mundo. Cuando papá y mamá no tengan ahí para decirme porque yo lo digo, yo no voy a saber si está bien o está mal. Yo no voy a saber qué hacer y qué no hacer porque no tengo una conciencia externa. Ese papá es como una conciencia externa que te dice eso sí, eso no, pero el papá guía trata de crear esa conciencia para cuando él no esté presente. Que el niño pueda distinguir lo correcto de lo incorrecto y eso no se puede hacer sin un diálogo. Mira, tú no puedes jugar con fuego porque te puedes quemar. Si te quemas, puedes hasta quemar la casa. No es no porque yo lo digo. O sea, que el niño, cuando papá y mamá no estén y él tenga la tentación tal vez de jugar con fuego, digan no porque me puedo quemar y puedo quemar la casa. Entonces no solamente porque mamá y papá me dieron que no y ellos no están aquí. Entonces si no me están viendo lo puedo hacer. O sea, es crear esa conciencia diferenciada de papá y mamá, sino propia, personal. Hay una cercanía y confianza que es importante. Y el niño o el adolescente se siente en la libertad de acercarse cuando se equivoca. Cuando un policía tú dices no porque me van a meter preso, pero si es un guía tú dices mira no sé cómo hacerlo, creo que me equivoqué, cómo lo puedo mejorar. O sea, hay esa tranquilidad, el niño siente esa tranquilidad de que soy una figura de autoridad, claro, pero también tengo la cercanía de si me equivoco acudir a ti. Eso es algo muy importante, que el niño no diga no, no se lo puedo decir a mi papá. Anda por ahí como una frase que dice yo no quiero que mi hijo piense, no se lo puedo decir a mi papá porque me va a matar. Porque entonces la cosa se complica más si el niño no tiene la libertad de acercarse o el adolescente. Los hijos crecen pero permanecen cercanos porque esa guía les genera confianza, les genera seguridad, les genera tranquilidad. Cuando tú estás, por ejemplo, caminando al pico, tú no te quieres como alejar mucho del guía por si te pierdes. Entonces el adolescente va creciendo con esa sensación de que yo quiero permanecer cerca de este guía. Los hijos se sienten comprendidos y amados incondicionalmente porque la persona es valorada, aunque las conductas pueden ser, vamos a decir, castigadas o se pueden poner consecuencias, pero la persona en sí, su valor intrínseco siempre está presente. O sea, te quiero independientemente de lo que hagas. Eso que tú acabas de decir es un buen punto para que lo tomemos en cuenta porque no quiere decir que el padre guía no ponga límites ni ponga consecuencias. Claro que lo pone porque es un padre que quiere el bien para su hijo. Entonces no quiere decir que usted sea un padre, ay, yo soy muy bueno. Le voy a decir a mi hijo, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Es aquel padre que también le enseña. Esos videos, que mira, se quemó ese bosque, mira cuántos animales se perdieron, cómo fallecieron. Es bien doloroso hacerlo, hacerlo acercarse, vamos a decirlo, acercarse a la parte humana. De que si papá no está, tomar en consideración qué paso voy a dar, ¿esto es bueno o es malo? Porque mi madre me dijo que si salgo y tal vez me voy a escondir, me junto con esos amiguitos, algo me puede pasar. Entonces tengo que razonar y eso es lo que hace el padre guía y me gusta mucho esto, Leslie, porque hoy en día en los adolescentes, en los pre-adolescentes, necesitan tanto padres guías para poder comunicarse, porque esta etapa no es fácil. Esta etapa de la pre-adolescencia no es fácil y necesitamos de alguien en la que podamos también escucharlos, pero también tomarlo en cuenta a la hora de que ellos digan, tú no puedes ir y que ellos reflexionen el por qué no pueden ir a esa fiesta. Porque tú dijiste que el padre guía no es aquel que dice, usted no va y punto. Pero, pero ¿por qué? Mientras que este padre guía te va a enseñar, mira, hay unos jovencitos que supe que están en droga, ahí se toma bebida alcohólica y tienen ese, esa, esas palabras en la que los hijos los hacen pensar. Y eso es lo que me gusta del padre guía. Continuamos con estos puntos del padre guía, porque cuando lleguemos al padre policía, bueno. Sí, es muy importante. El padre guía lleva mucho a la reflexión y como tú dices, así como un guía, tú vas por un camino y te dices, mira, no puede meterte por ahí, el padre sabe muy bien poner el límite de que sí y que no, no es que todo está permitido. Y es muy, y algo muy importante es que ante las equivocaciones, aunque hay consecuencias, no es que no la haya, pero hay una reflexión también. Generalmente en el policía solo hay la consecuencia, pero en el, en el padre guía hay una reflexión, hay un aprendizaje, hay una moraleja de, de, de esto, mira, yo te había dicho que no y como quiera lo hiciste, qué pasó, qué aprendiste de eso. O sea, poner al niño a pensar o al adolescente es muy importante en esa, en ese tipo de, de crianza. Eso es bien importante, que siempre hay una moraleja, te hace reflexionar, aunque no lo hiciste bien, pero te dice que aprendiste de esto. Claro. Y dejar hablar a, a su hijo, porque el padre guía sabe escuchar. Exactamente. Es muy importante, es lo que el niño o el adolescente tienen que decir es muy importante, porque de ahí nosotros podemos sacar muchas, mucho aprendizaje y mucho, y mucha idea de cómo piensa, de por qué piensa, de por qué lo hizo. Bueno, si dice, no, yo pensé que eso no era peligroso. Bueno, no está dando una indicación de que tiene un sentido del peligro y de la seguridad que tenemos que trabajar, porque si él no pensó que eso podía ser peligroso, entonces, y no permite conocer a nuestro hijo, porque si no lo dejamos hablar, no vamos a saber qué es lo que hay en esa cabeza. Así mismito, porque lo que pasa, Leslie, que hay que también, nosotros los padres debemos de aprender a escuchar para poder entender, porque solamente nos encasillamos en que yo no entiendo a ese muchacho, yo no lo entiendo, pero usted dejó por lo menos que terminara la frase para saber de qué trataba. Claro, eso es muy importante, muy importante, y para entender el contexto, porque tal vez, claro, no es que vamos a ceder en una consecuencia, pero tal vez cuando ellos nos explican qué pasó, qué pensaron, cómo fue la situación, uno puede entender un poco mejor la posición de ellos. Hay una diferencia muy importante, que es la intransigencia. Realmente, yo no creo en una crianza intransigente, como porque yo lo digo, o porque se hace así, pero claro, siempre esa esa mezcla entre la firmeza y el amor y la explicación y la confianza. Esto es importante. Hablemos del padre policía. Bueno, esa es la crianza que se conoce comúnmente como autoritaria. Es el padre que lo que él quiere, o sea, él es motivado por el miedo, vamos a decir, no el respeto. El padre guía quiere que el respeto de sucio, pero el padre policía lo que quiere es que el hijo le tenga miedo. O sea, funciona con el temor porque así vino de ese tipo de crianza. Yo le tenía miedo a mi papá, a mí me abrían esos ojos y yo me callaba la boca. O sea, esa es la, esa es la, con esa, vamos a decir, con esa, ese cassette es que viene el padre policía. Cuando, entonces eso deja una consecuencia que el, como cuando la gente dice, mira, no hay ame, vamos a robarnos el semáforo. Con el padre policía se genera eso de que cuando los padres no están, los niños se sienten en la libertad de romper las reglas, porque las reglas las representa el papá o la mamá, no su propia conciencia. No se ha ido desarrollando la conciencia del bien, del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, sino que si papá y mamá no están ahí para decírmelo, entonces yo puedo romperlo. Si papá y mamá no me están viendo, entonces no está tan mal la cosa. La cercanía y la, y la emocional y la confianza no son tan importantes como, como te digo, como el respeto, el miedo, la autoridad. En la posición en la que dice, no, yo rompí algo, yo no lo voy a decir a mi papá, porque mi papá me va a dar muy duro. No digas nada, escóndelo. O esos adolescentes que se meten en problemas y dicen, mi papá me va a matar, pero al no decirlo, se meten en problemas más profundos todavía. Entonces, son hijos que cuando pueden, desde que pueden, huyen. Y son esos adolescentes que se pasan muchas horas fuera de la casa, que tienen mayor tendencia a adicciones, porque al estar tan expuestos en la calle, o sea, son como mi casa, el policía donde está, en la cárcel, en el, en el, en el, vamos a decir, en la, en la estación de policía. Entonces, así se siente el ambiente de una casa, donde el papá y mamá son policías, y el hijo desde que puede sale corriendo. Entonces, el amor está muy ligado al comportamiento. A diferencia del papaguía, que te amo por lo que eres, el amor incondicional. En el papá policía, el amor, si te porta bien, te quiero. Si no te porta bien, no te quiero. Entonces, eso crea mucha inseguridad en el niño, porque cuando un amor tan importante para ti, como el de papá o mamá, está ligado a algo tan frágil como una conducta, que uno se equivoca en cualquier momento, dice, wow, pero es muy frágil este amor. Es muy difícil ganárselo. Los hijos se sienten perseguidos y juzgados. Y eso no crea un clima armonioso. Y ante las equivocaciones, como te digo, lo que hay castigo, y muchas veces el castigo no tiene una relación lógica con la acción. En el padre guía, la consecuencia tiene una finalidad más de enmendar. Por ejemplo, lo rompiste, de tus ahorros lo pagas. Ofendiste a tu hermana, le vas a escribir una carta pidiéndole perdón. Cogiste una cosa que no es tuya, la vas y la devuelves. O sea, la consecuencia es natural de la acción. En el padre policía, muchas veces, el castigo no tiene nada que ver con la conducta. Es un castigo que lo que quiere es ver cómo el niño va a sufrir más, lo que más le duela. Pero muchas veces no tiene un vínculo con la conducta. Entonces no hay aprendizaje. El aprendizaje se da, y así mismo lo vemos los adultos. Cuando tú debes algo, ¿qué tienes que hacer? Pagar. Cuando lo rompiste, comprarlo. Cuando ofendiste, pedir perdón. Entonces las consecuencias son, vamos a decir, cuando son lógicas, hay un mayor aprendizaje. Pero en el padre policía muchas veces no son lógicas, sino son de acuerdo al humor o a la paciencia que ese día tenga el papá. Mira, hoy te dejé un mes sin televisión. Porque me dio la gana. ¿Por qué? Porque no lleva el plato de la mesa. O sea, son consecuencias que a veces no son lógicas, ni siquiera en magnitud, ni en la acción en sí que ocurrió. Estamos con Leslie Amel Bogart. Sigan su cuenta de Instagram como arroba aprendiendo, rayita bajo, RD. Leslie, voy a dejar la siguiente pregunta antes de irnos a una pregunta.